Amanece una nueva semana en la frondosa jungla de las ofertas salvajes de Lidl. Como cada semana la densa bruma de precios se levanta el lunes 1 de julio con dos ofertas que se extinguirán al día siguiente. Hablamos del pack de 12 cervezas Heineken con un 25% de descuento y el aceite de girasol por solo 1,15. El color de la fruta y la verdura fresca despuntan al alba con descuento tan salvaje como el de la ciruela roja al 40% o el pepino maya al 31% de descuento solo con Lidl Plus. Hoy en eso es una manada de productos XXL que llegan en masa para apoderarse de toda la jungla de ofertas e imponer la ley del supermercado número 1 en precios. Entre los más de 90 productos en formato ahorro destacan las pechugas de pollo fileteadas por 5,98 y los langostinos banamey con un 29% de descuento. La selva se prepara para el desayuno y entre las presas a escoger está el esponjoso pan de molde la cestera por 1,19 y el pack de 6 litros de bebida de avena con un 25% de descuento. La semana termina con un fenómeno espectacularmente salvaje, el superfín de XXL donde los grandes descuentos se reúnen antes de ser atrapados por expertos cazadores de ahorro como estas 12 hamburguesas mixtas XXL por 5,79 o esta mozzarella XXL con un 21% de descuento. Esta semana la imponente Missy Cuisine Connect vuelve rugiendo con fuerza ya que desde este sábado 6 de julio podrás encontrarla en tu tienda y conseguir 200 euros de reembolso en 5 cupones de 40 euros con Lidl Plus. En esta zona de folleto decenas de productos se muestran ansiosos por encontrar una nueva madriguera. Observen cómo nos miran en busca de cobijo esta plancha de vapor por 19,99 o este limpiacristal es recargable con 5 euros de descuento con Lidl Plus. Las especies del super número 1 en precio siguen su esencia natural. Atentos a cómo se reducen los precios de estos artículos para el hogar bajando sin descanso hasta los 99 céntimos por unidad. Los productos de Esmara vuelven a hacer acto de presencia para imponer su estilo en la moda veraniega. Observen que bien visten con esta camiseta con tirantes cruzados por solo 3,99 o este vestido de corte recto en dos modelos por 5,99. Si después de toda esta aventura sientes el calor de las ofertas no te asustes, es normal. Aprovecha y llévate este sujetador bikini por 4,99 y vete a dar un chapuzón a la charca más cercana. Y antes de irnos recuerda que puedes descubrir mucho más de lo que esperas en Lidl.es. Y hasta aquí nuestra aventura de hoy. Nos vemos la semana que viene para seguir documentando la fauna y flora de estas ofertas salvajes.